¿Qué hubiese pasado si acaban con Pemex? ¿Qué hubiese pasado si acaban con la Comisión Federal de Electricidad? Este juez que les da amparo a Iberdrola, Gómez Fierro, y los senadores y los diputados que votaron en contra de la Comisión Federal de Electricidad y a favor de Iberdrola, y todavía se molestan cuando se les dice que son traidores a la patria. Lo decía el general Cárdenas, quien entrega sus recursos, los recursos naturales de México a extranjeros, son traidores a la patria, como legisladores votando por empresas extranjeras. Pues es lo que hizo Calderón y lo que hizo Cedillo. Cedillo privatiza los ferrocarriles, los entrega extranjeros, acaba con los ferrocarriles de pasajeros y todavía se va a trabajar como asesor a una de las empresas que se benefició con la privatización de los ferrocarriles. Y Calderón lo mismo, de empleado de Iberdrola. Después de ser presidente de México, es una vergüenza. Bueno, pero que sigan defendiendo esa política y que voten en contra de las empresas públicas y a favor de empresas particulares y sobre todo extranjeras. ¿Qué es eso?